... Podemos ya dar por finalizado el episodio meteorológico Niki, aunque a partir de mañana entrará en Galicia un frente cálido que nos va a dejar bastante precipitación y también vientos intensos, sobre todo en la costa y en las zonas altas del interior. En fin, que parece que la lluvia nos acompañará hasta el final de la estación. Y casi podríamos decir ya que el otoño ha sido la estación más normal de este año. Hoy, en Historias del Tiempo, donde si no, haremos un repaso del comportamiento de la meteorología en este 2012. Y si algo hemos hecho en este espacio durante todo este tiempo, ha sido hablar con expertos, con científicos y con meteorólogos. Y si bien es cierto que no ha sido el peor año de la serie histórica, nosotros pensamos después de todas esas entrevistas que, por lo menos, este ha sido un año atípico. Si ha habido un mensaje que hayamos repetido en Historias del Tiempo durante este año, es que las estaciones parecían estar cambiadas. Y es que empezamos el 2012 con un invierno que acabaría siendo el más seco de la historia. Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pues vean el mapa de presión de nuestra comunidad durante el primer mes, que históricamente siempre ha sido uno de los más lluviosos. Se aprecia claramente la influencia del potente anticiclón que impidió que entrasen borrascas y que apenas se registrasen precipitaciones. Por ello, a finales de enero, ya empezábamos a hablar de sequía. Llegaba febrero, seguramente uno de los dos meses más atípicos del año. En algunos puntos solo llovió dos días y, además de forma débil, la sequía se endurecía. Eso sí, fue frío porque llegaron dos masas de aire polar. El caso de febrero no recuerda, de hecho, al cambio climático que apunta a inviernos secos. Después vino marzo la transición entre el invierno y la primavera. Un mes que, además de seco, fue cálido, ya que llegó a Galicia aire del desierto. Tanto es así que el día 28 incluso nos fuimos a la playa. Llegamos a abril, el otro gran mes atípico del año. Porque por primera vez se cumplió eso de abril a guasmil. Llegaron las precipitaciones y con ganas. Además, el 19 tuvimos el primer gran temporal, Madeleine. Y apenas una semana después, el 25, llegaba Petra, la segunda ciclógenesis. En cuanto a mayo, decir que su comportamiento fue bastante normal, con periodos de inestabilidad, pero también con episodios anticiclónicos y temperaturas elevadas. En Ourense, el día 23, se registraron 34 grados. Junio también fue un mes anormal para lo que estamos acostumbrados. Llovió prácticamente hasta la tercera semana, lo justo para que las altas presiones se colasen y pudiésemos disfrutar de una noche de San Juan sin precipitaciones. Hablar de julio es hablar de dos situaciones bien distintas. Una, la de los primeros 15 días, donde los vientos del oeste dejaron bastante nubes y lluvias. Pero el día 15 todo cambió. Entró el anticiclón y entonces pudimos hablar de verdadero verano, con sus temperaturas altas y todo. Agosto no consiguió dejarnos un buen sabor de boca porque, a pesar de los periodos anticiclónicos y temperaturas propias de esta época, el octavo mes de este año será recordado por la abundancia de nieblas, sobre todo en la zona de las Rías Baisas. El mes de septiembre pasó desapercibido, con los primeros 15 días de tiempo anticiclónico, aunque con periodos de lluvia y bajas temperaturas. Con todo, las precipitaciones volvieron a estar por debajo de la media. Octubre fue un mes bastante otoñal, es decir, con condiciones normales para este mes y con vientos del suroeste que dejaron valores de precipitaciones propios de octubre, aunque una vez más por debajo de otros años. Y de pronto noviembre, donde la noticia meteorológica estaba cruzando el charco. Sandy, un huracán convertido en supertormenta que afectó de forma virulenta tanto a la zona del Caribe como a la costa este de Estados Unidos, incluyendo Nueva York. Puede que no haya sido aquí, pero este fenómeno por primera vez se vinculó con el cambio climático y creemos que es bueno recordarlo. Y llegamos al mes de diciembre y como la meteorología es muchas veces una ciencia de sensaciones, no sé la de ustedes, pero la nuestra es que está siendo bastante normal, al margen de la reciente visita de Niki, la gran borrasca. En fin, este es brevemente el resumen de un 2012 en el que el tiempo ha sido noticia muchas veces, sobre todo para hablar de sequía. Un ejemplo para que se imaginen lo que nos espera en el futuro. Un ejemplo para que se imaginen lo que nos espera en el futuro.